En una condición buena, hemos hecho el podio, no es para decepcionarse, no somos máquinas para decir y hacer lo que uno quiere, hemos hecho segundos y bastante contentos, satisfechos, con un gran trabajo de equipo y no sabemos si se hubiera podido hacer mejor o peor, pero estamos en el podio, que es lo importante.